¿Qué es el desfile de los carros alegóricos? Bueno, por el otro lado hacer un llamado para que actuemos de manera responsable, ordenada, ante los eventos que siguen de la feria, que efectivamente el día jueves es la elección y el día viernes es la inauguración. En cuanto al tema de la inauguración, si viene nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, bueno, no conozco exactamente su agenda, era lo que se había comentado en algún momento. También yo ayer me preguntaban de eso. Seguramente el señor secretario de Gobernación tiene que mover su agenda por los temas de que él ahorita está a cargo de la administración pública, a cargo del país, por las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que le dio de que, bueno, por su contagio del COVID-19, pues está guardando reposo. Pero digo, lo desconozco. Pero bueno, lo que es un hecho es que el viernes tendremos nuestra inauguración de nuestra feria de especialistas. Gracias.